Buenas noches. Estos ojos de perro azul. Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! La guitarra es Nicolás Méndez ¡Uh! ¿Se celebra la composición de Nicolás? Hablábamos con otra composición de Nicolás ¿Se llamaba? ¿Se llama? ¿Se llama? Entonces, bueno... Antonio en la trompeta Un aplauso Antonio en el calzopol Y también en la batería Y también en el contrabajo Y también en el aplauso ¡Gracias! Antonio en la batería Otra, Unión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!